Ya no tengo nada en contra los cargadores Esos sí, esos sí tienen dos cojones Te levantan el paso hasta con el hombro Son capaces de levantar campongo Las tradiciones de Cádiz, punteras, fenomenal Ahí está el ejemplo, los mellis, santana Y el gorrián Ni cargadores Ahí ni nadie aguanta A ver cuando carajo pone la carpa en Semana Santa En este carnaval me van a criticar Y aunque pasemos monos y una droga vi a probar Grita conmigo Droga no Droga no Con la guerra que hay de los talibanes Talibán, talibán, tú de aquí no sabes Y a mi talibana se ha liberado Y el bañuelo en la cara se lo ha quitado Mi talibana se cuida la cara Con crema pon Sombra en los ojos Se pintan los labios Se pintan todos Ni talibana Ay, le noto el tanto Que al final de esta guerra Quien la ha ganado es Margar el astro En este carnaval Me van a criticar Y aunque pasemos monos y una droga vi a probar Grita conmigo Droga no Droga no No, ni na Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!